Es mejor sonreír y alejarse de la rabia y el rencor Es mejor cuando queda tanta suerte por vivir Y el amor que nos llena de alegría la verdad Por decir, repetirse cada día que es mejor No mentir y sacarse la tristeza y el dolor Es mejor hacerlo donde te encuentres la maldad Descubrir el milagro y la belleza de la vida La vida Es mejor sonreír cuando queda tanta suerte por contar Por decir, repetirse cada día que es mejor No mentir y sacarse la tristeza y el dolor Es mejor hacerlo donde te encuentres la maldad Descubrir el milagro y la belleza de la vida Es mejor la risa, muchachos Tira pa'lante Es mucho mejor mi hermano Hacer risa de tristeza Alimentar la belleza Y al pobre darle la mano Es mejor cantarle al mundo Que tomarse a lo mal sano Hacer y crear belleza Que destruirla mi hermano Ay mi madre Agua Agua Es mucho mejor, es mucho mejor, es mucho mejor la vida que hacerle sombra a la muerte Que se levante con risa quien con tristeza se acueste Es mejor sentirse amado Es mejor sentirse amado A que ninguno te quiera Que el lindo sueño esperado Que aquel que nunca te llega Es mejor tratarle al mundo Que sumarse a lo mal sano Hacer y crear belleza Que destruirla mi hermano ¡Ay mi madre! 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 ¡Ay mi madre!